Gracias Iniesta por darnos la oportunidad de verte jugar y enseñarnos lo bonito que es el fútbol. Gracias por tus amagues, tus dribles, tus regates, fuera de lo común. Jugaste como capitán por toda tu vida y hoy te retiras como toda una leyenda. Gracias Andrés Iniesta, eres infinito. ¿Qué tal mis queridos cracks? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy el mismísimo vecino y hoy vamos a hacer un pequeño tributo a Iniesta, ese jugador que nos dio espectáculos en el fútbol. Y amigos no vienen a rebetar ese poderoso y majestuoso like para este gran jugador, para esta leyenda que se nos va del fútbol. Pero no pasa nada amigos, vendrán más jugadores espectaculares y por supuesto también dale like para que podamos seguir haciendo este tipo de videos. Y queremos agradecer a nuestros amigos de Fútbol Emotion porque otra vez se pusieron guapos y nos mandaron esta caja especial para uno de ustedes. Si quieres saber cómo participar, quédate al final del video. Y sin más por agregar, empecemos con este video. Empezamos este tributo con la que sin duda era la jugada favorita de Andrés Iniesta. Colocalmente se le conoce como la croqueta y yo sé que muchos de ustedes la han de conocer. Sin duda alguna esta jugada era brutal ya que destrozaba, desparramaba a defensas. Y la verdad amigos no me imagino la cara de los defensas o el que pensaban cuando Iniesta se las hacía. Esta jugada amigos la verdad es muy especial ya que Andrés Iniesta lo hacía en el momento correcto. Lo único que tenías que hacer era jalar el balón con la parte interna de tu pierna dominante hacia tu pierna no dominante de forma diagonal y conducir. Lo más complicado de esta jugada era el saber cuándo hacerlo. Gracias Andrés Iniesta conocimos la croqueta y ahora vamos a replicarla. Segunda jugada de este pequeño tributo el cual rompía caderas con este cambio de dirección brusco. Lo único que hacía era conducir hacia su lado fuerte y cuando menos lo esperaba se cambiaba la dirección con la parte externa de su pierna fuerte. Con esto destrozaba al rival y lo humillaba de una manera increíble. Terminamos este tributo con un bellísimo pana que sin duda era de sus favoritos. Una y mil veces repetía este pana y lamentablemente todos caían. Lo único que hacía era conducir el balón y rápidamente frenarlo con la parte interna de su pierna dominante y enseguida darle un toque con su pierna no dominante hacia las piernas del oponente. Así de fácil, así de sencillo caían esos defensas con este pana de Andrés Iniesta. Y amigos, espero les haya encantado y les haya fascinado este tributo a Gasparín Andrés Iniesta. Y por supuesto, no olviden practicarlas para que puedan humillar a sus rivales como Iniesta. Y amigos, ¿qué creen? Como les habíamos comentado que hoy en día domingo les tenemos una sorpresota para ustedes. Chéquense lo que tenemos aquí en nuestras redes. ¡Wow! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, papá! ¡Wow! Los nuevos Mercurial, amigos. ¡Ah! Blancos, pureza. Para uno de ustedes. Miren, amiguitos. ¡Qué lindos son, eh! Y aquí con mochilita y todo, eh. Les vamos a explicar la dinámica para ver cómo se los pueden llevar. Muchas gracias a nuestros amigos de Football Emotion porque nos mandaron estas bellezas. Nos dijeron, hey, titanes, sus dinámicas son una locura. No queremos que haya más sin zapatos. Así que les mandamos estas bellezas para ustedes. La dinámica, amigos, consiste en lo siguiente. Abajo en la descripción va a haber cinco links, que son cinco redes sociales de Capi, una mía y tres de titanes. En esos cinco links tienen que darle follow o seguirnos, darle like a la publicación, comentar qué posición juegas, tu número de calzado y el hashtag titaneslosambo. Con estos tres pasos, amigos, van a poder participar. Si tú eres de los que más participas en todas las redes sociales, más oportunidades tienes de ganar. El sexto lo vamos a sacar de aquí, de los comentarios de YouTube, así que también aplíquense a comentar aquí para que tengan más oportunidades. Esta dinámica es para todos, de cualquier país, de cualquier edad, cualquiera puede ganar, amigos, así que participen. La fecha límite, amigos, es el domingo 10 de junio, así que aplíquense, comenten, amigos, síganos y mucha suerte. Además, también aquí abajo en la descripción les dejaremos la página de Football Emotion, que por cierto, ahorita está el Hot Sale y hay muy buenos descuentos. Por si quieren ir a darse una vuelta por allá y se animan a comprar algo, les comentamos que si agregan el código TITANES5, les agregarán un 5% de descuento adicional a lo ya rebajado. Y si tú eres de los que participaste y no ganaste en la dinámica anterior, pues qué crees, amigo, tienes otra oportunidad más para ganarte estos increíbles Mercurial. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Capi. Yo soy el vecino. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.